Hola amigos de Youtube, espero que estén muy bien Hoy les vengo a presentar amigos Modo historia de Perdónenme Modo historia de Minecraft, amigos Y bueno, esperen que le estoy dando click Y bueno, ya se está haciendo esas cosas Y bueno, no sé tocarle aquí Ah no, no, está conectándose amigos Y bueno amigos, también les quiero recomendar un canal Que ya tenía muchísimos suscriptores amigos Que llama Ah no me acuerdo como es que se llama Bueno amigos, ahorita les digo más adelante Bueno amigos, bueno Disfruta el episodio 1 Compra más episodios punteando en episodios en el menú principal Bueno amigos, ok, gracias Y vamos a jugar Yo no he jugado esto amigos No sé, no sé que tocarse Pero bueno, vamos a aprender No, yo quiero A este Eso Se parece a mí, no me tiras Sí, se parece a mí O yo no sé, bueno Registrate para obtener acceso completo a una cuenta de teléfono Eh, no, gracias Episodio 1 Episodio 1 La Orden de la Piedra Bueno, vamos a darle aquí amigos Y vamos a iniciar Bueno Esta serie del juego se adapta a las elecciones que hacen La historia se ajusta según conmigo Ahí van a leer ustedes amigos Pero van a leerles Sin importar, bueno Con el paso de los años Más y más detalles se pierden hasta que solo quedan mitos Medias verdaderas en resumen mentiras En resumen mentiras Sin embargo En todo el universo conocido entre aquí y las sierras lejanas La leyenda de la orden de la piedra perdura íntegra como hecho auto evidente De hecho Es solo una tierra como muchos problemas que necesitas Y bueno Y toda la suerte de tener hace tanto tiempo Cuatro héroes como Gabriel, el guerrero Ante cuya espada todos los combatientes temblaban El Elegard, bueno Cuyas máquinas encendían Una era de invención Magnus, el no sé qué Quien podía canalizar su creatividad Destructiva para el beneficio de todos Y Soren, el arquitecto Creador de mundos Y líder de la orden de la piedra Amigos, y bueno Estos cuatro amigos juntos Darían todo para ganar su lugar Como cuatro héroes Su mayor aventura Los llevaría a un peligroso lleno Para luchar contra una misteriosa criatura Conocida como el dragón del fin Al final la orden de la piedra salió victoriosa Y el dragón fue derrotado Completado Dada su historia Se desvanecieron en las páginas De las leyendas Listo, ya Esto amigos ya casi vamos a iniciar Tres, casi tres minutos y medio De historia Pero cuando una historia termina Otra Prefieres pelear contra cien zombies ¿Es el tablero de un pollo? Y el pollo es el tablero de un pollo Y el tablero de un pollo Y el pollo es el tablero de un pollo Yeah Just to be clear You wouldn't have any weapons Or armor Me vas a coger Este Es solo una pregunta Hipotética Jesse Entonces tengo un centro Jesse, perdón Bueno, y ustedes le dirán, amigos Mirenme a mí, ese soy yo El que le está pegando Y ese es mi cerdito Rubén es mi mejor amigo Digamos esto No era yo Ambos lo son No quise decir nada con eso Me da gusto que venga Solamente no quiero darle a la gente otra razón para decirnos No somos perdedores Siempre perdemos, es lo que hacemos Bueno, bueno, puede que sea verdad No recuerdo la última vez que ganamos en algo Pero si ese es el caso, significa que ganamos sin ser perdedores Bueno, no está bien ¿Oyes eso? ¿O no? Es un... Ah, es el amigo Se volvieron completamente loco, fue increíble Axel, ¿qué te pasa? No eres gracioso, Axel Les traí diversión ahora mes No, les diste un susto Bueno, trajiste los fuegos artificiales Claro que sí, hasta traje algo para el pequeño Bien Bien, trajiste un disfraz para Rubén Vamos a una convención Alguien se tiene que disfrazar Si estás contento, yo estoy contento Se ve... Fantástico Oink Solo me tomó un millón de horas Haciendo Bueno, bueno Definitivamente trajiste los fuegos Y estoy listo Los estoy... Si fuera tu mejor amigo de verdad No lo dejarías La única... Bueno Que se trata de quitarle el disfraz Haciendo y grabar tu cosas Te conoceremos abajo, ¿ok? ¡Ok! Ok, listo Vamos a iniciar Creo que ya Quiero jugar ya Eso Vamos a darle aquí Vamos a ponerle aquí Esto, amigos A ver qué es esto Un día estos Vamos a ganar la competencia De construcción en Endercon Y cuando lo hagamos La gente nos verá Y dirá ¡Ey! Ahí van Jesse y Rubén Los ganadores De la competencia de construcción Endercon debería cambiar De nombre Y vamos aquí A hacer eso Me regalaron un saci Pero no tengo Ninguna armadura Para poner Tal vez algún día Vamos para allá Amigos Y acá Les estoy dando aquí Él le dijo Que rugiera Como un ladrón Ladrón ¡Eh! Como un dragón Amigos Vamos aquí A darle Gabriel El guerrero ¿Crees que algún día Seremos así de famosos? No es imposible Tal vez ganara fama Con mi mal Maravillosa Bueno Sacos ahí Vamos por Este, amigos Estamos por aquí Amigos No hay nada más No Vámonos Listo, amigos Ahí ya Vamos a bajar Es todo Vamos para allá Sí, loco Para allá Vamos Escuché un buen chisme Sobre el concurso Pero tienes que prometer Que no le dirán A nadie Ok Además están en dos partes Cada parte más emocionante Que la venida Primera parte del invitado especial Que el decor de este año Es nada menos que Gabriel El guerrero en persona ¿Cuál es la parte 2? La parte 2 Según mis fuentes El ganador del concurso De construcción Podrá conocerlo Quisiera que lo hacemos Es que no es Pero si ganamos Me encantaría Conocer a Gabriel Y uno Totalmente es increíble Será fantástico Conocerlo Será mejor que Rubén Tenga cuidado Con ese discurso La última vez Que Gabriel Viene un dragón Eso no tuvo suerte Ah Ajá Mi fuente No es chiste Ustedes son mis únicos amigos Chicos Vamos a enfocarnos Tenemos un concurso Que ganar Nunca ganamos Y este año Tenemos a Rubén Y esta vez Vamos a ganar ¿De qué hablas? Porque hasta ahora Hemos odiado perder Pero hoy mis amigos Hoy vamos a empezar A aprender Cómo amar la victoria Eso no Eso no Sonó tan bien Como en mi cabeza Un momento Un momento No les estamos pensando El objetivo De la competición De concepción No es solo Conceder algo Tienes que hacer Algo para llamar La atención De los jueces Rápido Yo creo que haré Segunda parte Amigos Esta parte Es la primera parte Se tratará De la historia Amigos Si porque es Pura historia Amigos Y bueno Si quieres Bueno A ver si Queremos Me entiendo Vamos a construir Un creeper Vamos a construir El creeper Vamos a seguir La idea Axel Que tiene Malo Mi idea Nada Podría ser Muy genial Es genial Ajá Creo que es La primera vez Que hemos decidido Algo antes De bueno Creen que tenemos Todo Vamos a agarrar Pues Estamos Totalmente Listo No podemos Pelear Bueno Ya rápido Ay El calcito Lo Aquí Listo Ya Amigos Ahí nos Paramos Si Vamos a darle Aquí Rápido Alto Tiqueo Amigos Pero Primero Amigos Amigos Vamos a Asperen Amigos Que Primero Toca Hacer Esto Amigos Toca Hacer Esto Rápido Aquí Listo Ya Listo Listo Aquí Toca Darle Amigos Aquí Después Aquí Después Aquí Después Aquí Aquí Amigos Aquí Aquí Listo Ya Estamos Entrenando Amigos Una Dos Estamos Aquí Vamos a Construir Rápido Amigos Listo Rápido Listo Ya Y bueno Amigos Esperecen Voy a Pausar Un Momento Amigos Voy a Bajar Hasta Aquí La Primera Parte Amigos Y bueno Amigos Espero Que Les Dejare Recomendado El Canal Amigos Un Canal Que Es No Me Acuerdo Como Es Que Lama El Bueno Y bueno En la Descripción Se los Dejare Amigos Espero Que Les Haya Gustado Este Video La Segunda Parte Seguira Amigos Y bueno Amigos Hasta Hasta La Próxima Amigos Amigos